en el caso de los varones pues tenemos un campeón mundial de boxeo no lo había había una dama que la partida pero es importante que este apoyo llegue y sea consistente que no sea solamente en momentos en que logra un título sino que trabajar de base en el boxeo el boxeo lo necesita ya lo dijo exactamente él recibió una condecoración en el congreso de la república donde además se le da pues otro incentivo más 15 mil soles más mariano que siga sumando a la bolsa que siga sumando su preparación para que pues pueda en los próximos meses revalidar su corona escuchamos también atentamente las declaraciones y la primicia que nos hace garra cuando pelea una serie de merecidos reconocimientos los que viene recibiendo el flamante campeón mundial de boxeo categoría mini mosca alberto chiquito rosel esta vez el congreso de la república le rindió reconocimiento condecorándolo con la medalla de honor al mérito deportivo además de un incentivo de 15 mil nuevos soles una ceremonia muy emotiva que contó con la participación de toda la familia de rosel el presidente del congreso daniela búgatas entre otros padres de la patria para mí es alentador y me siento muy contento por esta gran distinción por parte del congreso de la república y ya para mí en realidad es un honor y una emoción inmensa todos estos momentos especiales que estoy viviendo los lágrimas en los ojos eso refleja pues todo el sacrificio que se tuvo que hacer para obtener este título si mi esposa mis hijos fueron los más sacrificados en esto no estuve en casa pero este título mundial es para ellos y ahora quiero la mejora para mi familia para mi esposa y mis hijos siempre rosel ha sido una persona sencilla humilde y ahora que soy el campeón mundial tengo que mostrar más humildad todavía estoy emocionado por todo esto todo lo vivido este sin lugar a dudas un justo reconocimiento a una victoria que hizo delirar a todos los peruanos ya que siempre vendrán a la memoria los intentos fallidos de mauro mina óscar ribadeneira romero y bañez excelentes pugilistas sin ninguna duda también se hizo presente en la ceremonia nuestro campeón latino de la amv super ligero david la pantera segarra quien agradeció la importancia y notoriedad que se le está dando al box veo que están fuertes con el deporte de los puños peruanos y eso se agradece bastante no esperar necesariamente que haya títulos y no siempre apoyar el deporte de los puños si deberían toda la prensa debería ser así bueno pero ahora los veo a todos juntos parece que debe ser por el título mundial de rosel bueno en realidad yo tenía el título bolivariano esta vez se peleó por el latinoamericano la amv cmv de las cuales he permitido que se queden en la casa que se viene para la pantera en estos meses cuándo sería la próxima pelea cuáles son las aspiraciones a futuro ya me coloque en el puesto 15 el ranking mundial solamente faltaría en días y horas ese objetivo y una vez que estás dentro del ranking mundial en cualquier momento puedes pelear el título mundial mientras tanto defender el título que ya tienes el día de hoy que es el latinoamericano y nadie hasta la pelea programada la fecha es el día 26 se ha confirmado recién el día de hoy por lo tanto ya se buscará el lugar en esta semana no lo busco yo lo busca la amv conjuntamente sería acá en nuestro país así la pelea va a ser aquí nada ahora toca entrenar más a partir de lunes prepararse para esta dura pelea el reconocer el éxito deportivo es sumamente importante para la satisfacción y motivación del deportista creo que el congreso de la república obviamente a la cabeza con el presidente del congreso de anil abuataz en esta oportunidad creo que no había forma de decir no al contrario felicitar saludar está este campeonato mundial no los tenemos todos los días y si hay que ser sincero no aquí no se trata que el gobierno que el ipd nada él solo por sus propios medios ha llegado a eso y ojalá que de ahora en adelante tenga el apoyo de todos tanto congreso tanto institución del ipd como corresponde y obviamente es humana y el incentivo que se le da también sí sí con lo coordiné inmediatamente con él el tema de palacio también el tema de los laureles deportivos que ya se le dio no hubo discusión porque ya comenzaban que si le correspondía no le correspondía creo que ese tipo de gracias los ameritaba totalmente así que se trabajó en un día se sacaron los laureles y se ha podido hacer entre el día de ayer 50.000 soles y hoy día el congreso de la república con 15.000 no aparte de la medalla de honor al milito deportivo que es una medalla que hemos institucionalizado en el congreso de la república cada vez que tenemos campeones mundiales o panamericanos y esto es una manera de distinguir en el congreso así es no